Música Bienvenidos al canal Borda y Teje con Patty en esta ocasión vamos a trabajar en la tetera para ello ya me adelanté haciendo mi base de red si no sabes realizar la base de red aquí mismo en el canal hay un video que se llama así base de red o red en el cual te explico paso a paso para que la realices bueno yo ya me adelanté un poquito en esta ocasión voy a trabajar en estos tres tonos azul, lila y negro después de haber realizado mi base de red voy a iniciar a trabajar en hebra sencilla con el azul iniciamos con nuestra puntada ya fijé mi hilo vamos a hacer en estos espacios vamos a levantar uno y uno lo vamos a pisar uno lo vamos a levantar y uno lo vamos a pisar vamos a trabajar en diagonal llevo el contorno y voy a fijar mi hilo lo que voy a hacer es contar estos espacios como en el que trabajé es uno, dos, tres y en este cuarto espacio voy a continuar trabajando de regreso miro mi diseño y vuelvo a hacer lo mismo vamos a pisar uno uno lo vamos a levantar uno lo pisamos y uno levantamos de esta manera vamos a continuar trabajando nuevamente llegué al contorno fijo mi hilo y nuevamente voy a contar los espacios uno, dos, tres y en este cuarto espacio voy a volver a trabajar vuelvo a girar mi diseño y recuerden uno lo piso y uno lo levanto nuevamente voy a contar uno, dos, tres y en este cuarto espacio vamos a volver a trabajar voy a volver a girar mi diseño y voy a volver a hacer lo mismo piso uno, levanto uno, piso uno y levanto uno nuevamente uno, dos, tres y en este cuarto espacio vamos a trabajar giré mi diseño de esta manera vamos a continuar trabajando para ambos lados y ya pasamos al siguiente paso terminé de rellenar mi diseño y así es como me ha quedado ahora vamos a trabajar haciendo las mismas líneas en sentido contrario igual en diagonal vamos a trabajar y vamos a pasar sobre estos cruces así al ir pasando sobre los cruces que ya tenemos vamos a ir formando una X llego al contorno y fijo ahora va a ser más fácil el regreso porque voy a salir acá en la dirección de donde están estos azules voy a girar mi diseño y nuevamente voy a hacer lo mismo a pisar uno y a levantar uno al pisar tenemos que pasar sobre el primer hilo azul que está para formar estas X de esta manera nos tiene que ir quedando me paso al siguiente ¿sí? ¿sí? Gracias. De esta manera voy a continuar avanzando para ambos lados. Termino de rellenar mi diseño y pasamos al siguiente paso. He terminado de rellenar mi diseño y así es como me ha quedado, formando estos pequeños cruces en forma de X. Ya fijé mi hilo acá y vamos a iniciar trabajando. Acá ya no se completa la X, entonces voy a levantar este. Voy a pasar por debajo y jalo mi hilo. Ahora voy a retomar este. Nuevamente este. Vamos a ir haciendo en forma de zigzag. Llevo el contorno y fijo mi hilo. Voy a salir aquí mismo al lado. Voy a girar mi diseño. Y ahora vamos a agarrar estos que no levantamos a un inicio. Y vamos a ir haciendo nuevamente en forma de zigzag. Y al mismo tiempo formando una X. Llevo el contorno y voy a fijar a la mitad de esta línea. Así, miren. Así es como nos debe de quedar los cruces que vamos realizando. Para pasarme voy a trabajar de este espacio al siguiente. Como acá ya no está completo me voy a pasar hasta acá. O bien de este lado y pasarme hasta este. stage. Preg 132 2 es muybreaker. Tengo negro. Tengo un eco. Tengo un eco. Tengo una especie de agua. ¿Timed guesses que las aguas se machula? Tengo una especie de agua. Tengo provoc mortgage. ¿Tim y bessó? Ahí está. ¿Timed guesses que las aguas se muレ far? Llegué al contorno y fijamos. Nuevamente salgo aquí al lado. Vamos a regresar en zigzag. Ahora retomando los cruces que dejamos. Nuevamente voy a dejar este espacio así. Sin trabajar y nos vamos a pasar a este. Quiero mi labor nuevamente y empiezo a trabajar. En zigzag para ir dándole forma a los cruces. Llegué al contorno, fijo, salgo al lado e inicio haciendo los cruces. Así es como voy a continuar trabajando rellenando los espacios y ya seguimos al siguiente paso. Terminé de realizar los cruces y así es como me ha quedado. El siguiente paso lo que vamos a hacer ahora vamos a trabajar en sentido contrario de las diagonales y voy a iniciar de este lado. Vamos a trabajar nuevamente en forma de zigzag y vamos a pasar en lugares de parte del cruce ya realizado. Nuevamente voy a regresar haciendo el zigzag. De esta manera. Y fijo. Llegué al contorno y fijo. Ahora lo que voy a realizar es dejar un espacio en blanco como en el paso anterior y pasarme al siguiente. En este caso aquí ya no lo tiene y me voy a pasar de este lado. Voy a dejar este sin trabajar y voy a trabajar hasta este. Igual de la misma forma haciendo cruces en forma de zigzag. Salgo aquí al lado, giro mi diseño y empiezo a trabajar. Voy a seguir. Bueno. Voy a их empezar. Llevo el contorno fijo y nuevamente hago lo mismo, salgo aquí al lado y vuelvo a retomar mi cruce. Llegué al contorno y voy a fijar, de esta manera voy a continuar trabajando, recuerden que siempre vamos a trabajar una línea así, una no, una así, una no y así es como nos tiene que ir quedando nuestra puntada, voy a continuar y ya te muestro. Terminé de realizar mi puntada y así es como me ha quedado, ahora lo que voy a hacer es el delineado en este tono color negro, voy a trabajar en hebra sencilla y lo único que vamos a hacer es punto hacia atrás, voy a fijar aquí y de aquí voy a iniciar a trabajar. Haciendo pequeños agarres a la tela y trabajando hacia atrás. Voy a terminar de delinear y ya te muestro cómo me ha quedado el resultado final. Terminé de delinear mi tetera y así es como me ha quedado. Esta es la puntada que te muestro hoy, espero te guste, la realices y nos vemos en un próximo vídeo. Recuerda que la puntada te la pongo yo y tú la adaptas a tu diseño. Gracias.